Y tú como están, espero que estén súper bien Estuve haciendo 100 videos por unos días Porque estaba muy, muy ocupada Y no podía hacer las cosas Pero en un segundo, os la enseñaré Como pranches Para hacerme un hito Pero en un segundo Van a necesitar un planchador Venerme en sus ojos Vamos a tener que venir más acá Porque no se puede ir Y por eso Ahí Me entiendo Se está prendido Bueno, y vamos a poner Que no me mueva Vamos a necesitar Espérenme Y si puede Vamos a necesitar esto Un poquito Y el coso vamos a hacer así Así como Primero vamos a hacer así Vamos haciendo despacio 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 Bueno Vamos a hacer eso Y de nuevo El chiquito Comenzar en acá Hacer como tipo Por un ratito Por un ratito Si sienten olor a quemado Saquen porque o si no se le puede quemar el pez Y mira Mira De la vida Y de nuevo Bueno Vieron que nos quedan así Y para hacer eso Tienen que hacer así A ver si funciona Tienen que hacerlo muchas veces Listo Y no se tiene que hacer con pelo mojado Que no se puede con el pelo mojado Si lo vas con pelo mojado se le puede romper la planchita Como sea tengo planchita que está vieja Más o menos hace tres años lo tengo Hace cinco años lo tengo Como sea Vamos a necesitar Uy Me asusté Bueno Lo vamos a tener así Es pues De mis nuevos productos de limpieza Vamos a ver si queda A ver Que no me dice lo que decía en la pared Uy No te dicen que pasa de los límites Eso puede ser Perdón Perdón Que cosa hay que ver Bueno Me voy a irte para que le me soltaste un beso Todo el beso Que iba a hacer Vuelto Leticia mami Mua 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 Mua